Esto de verdad, hay que analizarlo y observarlo con mucho detenimiento. Hablamos de urbes colosales, en mitad de la nada en ocasiones, y urbes fantasmas. Santiago Camacho, redacción de Cuarto Milenio. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Está pasando? ¿El satélite de alguna forma las ha captado? Pues lo estamos viendo y es algo que desde hace semanas, meses, está preocupando mucho a los analistas que estudian todo lo que sucede en este país enigmático, en China. Porque han surgido prácticamente de la nada en todo el país, incluso en zonas muy remotas, en pleno desierto de Mongolia, ciudades gigantescas, ciudades enormes, construidas en tiempo récord y que, sin embargo, no albergan a nadie. Se calcula que habría 64 millones de estas viviendas vacías en el país asiático. Has dicho 64 millones. Allí se hace todo a lo grande. Habría viviendas suficientes para albergar a 64 millones. Por ejemplo, se han construido universidades, edificios oficiales, capaces de albergar a 2 millones de estudiantes y que ahora mismo apenas albergan a 100.000. Es todo muy extraño. La explicación oficial parece ser que podría deberse a que China estaría viviendo lo que podríamos calificar como la madre de todas las burbujas inmobiliarias. Pero, sin embargo, esta explicación a estos bloques de apartamentos inmensos que estamos viendo completamente deshabitados, a estas avenidas enormes sin automóviles, sin peatones, sin nadie... Nos recuerda un poco, Santi, permíteme a Pripyat y el mundo de Chernobyl, ¿no? Sí. Deshabitado. Bueno, efectivamente hemos hecho alguna vez secciones dedicadas a estos pueblos o ciudades fantasmas que hay por todo el mundo, pero estas ciudades chinas tienen una característica especial, que es que nunca han estado habitadas. Es decir, no es algo que se hayan ido los habitantes por la razón que fuera. No, no, son construcciones que tienen 5, 6 años como mucho y que, sin embargo, están ahí esperando algo. Pues, decíamos de esta burbuja inmobiliaria en China, eso sería posible si no estuviéramos hablando de una economía dirigida. En China el gobierno decide qué se construye, dónde se construye, en qué se invierte, cuánto se invierte y parece que sin el beneplácito del gobierno y el dinero y los fondos, porque estamos hablando de una inversión de miles y miles de millones de euros, pues esto no se podría haber hecho. O sea, que el fenómeno que, por desgracia, conocemos muy bien en España, de esas barriadas urbanizaciones que se quedaron a medio construir o sin vecinos, por desgracia, no es el mismo fenómeno. Entonces, claro, la gran pregunta es qué está pasando, porque además hay otros datos relacionados con estas ciudades, si cabe, más inquietantes. Pues sí, porque si a esto le unimos el hecho de que analistas, incluso de las Naciones Unidas, han alertado de que China ha aumentado su inversión y sus reservas, por ejemplo, en comprar arroz, comprar alimentos en un 400% más allá de lo habitual. Comprar arroz, leche en polvo, todo tipo de productos de primera necesidad. Comprar mineral de hierro, comprar metales preciosos en los cuales se están convirtiendo todas sus reservas de divisas o una gran parte de ellas. Todo ello hace que los analistas piensen que podría deberse a que los chinos están preparándose para algo que no nos han contado a los demás. ¿Qué podría ser? Los masagoreros dicen una guerra. Hay también que a lo mejor tienen noticia de algún tipo de catástrofe natural que pueda amenazarles. Pero parece ser que lo que indican todos estos síntomas es que podría ser un plan de contingencia muy ambicioso para estar preparados, ¿para qué? Para un colapso económico a gran escala. ¿Que les pille con qué? Pues en vez de con dinero que a lo mejor ya no vale más que el papel en el que está impreso, les pille con bienes ya comprados, como pueden ser esos productos de primera necesidad, esas materias primas que están acumulando en excedentes absolutamente impensables y incluso ya con los planes de vivienda para muchos años ya preparados sin tener que recurrir a ningún tipo de inversiones en dinero. Hombre, esto tiene relación con lo que contábamos la semana pasada, ¿no? De esos gurús de alguna forma que hablaban del desplome del sistema económico en el mundo entero. Pero, claro, el satélite de alguna forma Google, el más famoso, ha hecho de espía porque imagino que hay poquísima información, cámara en mano, digamos, vagando por este CD del fantasma. Es muy poca, ¿no? Muy poca. Algunos ya ha llamado la atención de algunos reporteros, especialmente británicos. La propia BBC sí que ha mandado a algunos de sus reporteros a vagar porque no hay otra cosa que hacer por estas inmensas avenidas y por estas calles vacías. Y, bueno, en principio está siendo objeto de análisis sobre todo por los especialistas económicos que también están muy alarmados porque si la explicación oficial de la burbuja económica fuera cierta, en el momento en el que estallase esa burbuja inmobiliaria, como ha pasado en España, como ha pasado en Irlanda, como ha pasado en tantos otros países, las consecuencias no serían las mismas dado el tremendo volumen de la economía china. Y, bueno, las consecuencias para el resto de las economías mundiales también podrían ser.